Hola niños, bienvenidos a la clase de artística donde vamos a trabajar el collage, entonces ustedes no tienen cuadernos de artística, nunca lo hemos trabajado en clase, pero pues yo coloque la fecha, el nombre de la materia, el nombre de la clase como tal que es el collage, a continuación está escrito en el tablero la técnica y la forma como se trabaja el collage y los materiales que yo voy a usar en este caso, entonces dice que el collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel, bueno para trabajar el collage hay diferentes formas de hacerlo, por ejemplo yo escogí el árbol genealógico, que quiere decir el árbol genealógico? pues todo lo que tiene que ver con los integrantes de mi familia, cierto? entonces los materiales que yo voy a utilizar en este collage son cartulina, fotografías, pegamento, papelillo de colores y tijeras, pero ustedes pueden trabajar el collage en la forma como ustedes deseen, ustedes pueden colocar, trabajar sobre lienzos, trabajar con madera, también pueden colocarle allí, ustedes yo los he visto que a ustedes les gusta mucho la naturaleza, pueden ir a buscar flores, hojas, así como una, recuerdo que una vez lo hicimos en clase, no fue en una cartulina como tal así de grande, pero si fue por octavos, ustedes cogieron maticas, las trabajaron, las colocaron, ah que vamos a trabajar el collage de la naturaleza, entonces ese era el de la naturaleza, también pueden colocar imágenes de animales, por ejemplo momentos vividos con su mascota, entonces ustedes plasman esos momentos a través de las fotografías y las van pegando ya sea en cartulina, en lienzo o en madera, en este caso, ya están, como podemos ver acá, yo ya voy a empezar a trabajar mi collage, ya recorte las tiritas, muchos colores voy a utilizar para que se vea bien bonito, esas tiras se van a utilizar en el decorado de la cartulina que yo voy a utilizar en este momento, aquí como pueden ver en esta parte, en este borde, se pega hega por todo el borde de la cartulina, se pegan las tiras de papelillo de los diferentes colores, así como en forma de bolerito, luego, yo como voy a utilizar fotos y vivencias mías, entonces yo procedo a pegar las fotos por diferentes lugares de la cartulina, ahora les vamos mostrando como se va a elaborar esto, en continuación vamos a pegar en el borde el papelillo para decorar la cartulina, con un papelillo de colores para que se vea bien bonito, nuestro collage, ustedes lo pueden colocar en el sitio que deseen de la casa o del cuarto, como forma decorativa, lo que voy a utilizar en el borde con la cartulina, luego, yo al pению y hacer un borde, yo al pimiento con una cartulina, luego, yo le voy a hacer un borde en el círculo, tiene un borde en el borde, yo voy a hacer un borde en el borde, lo que voy a hacer, yo voy a hacer un borde en el borde, yo podré este tirito, ese tirito del borde, yo voy a hacer un borde en el cuarto, eso requiere un borde en el borde, Gracias por ver el video. 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 Espero que les quede bien bonito. Que lo trabajen juiciositos en la casa. Con la ayuda puede ser de la mamá, del papá. ¿Qué pasa? Acá se pegaron una, pero no importa. Suele pasar. Niños, listo. Mi colás quedó finalizado. Así queda. El colás del árbol genealógico. Yo pegué todas las coticos. Decoramos la cartulina donde lo pegamos. Listo. Entonces, como frase reflexiva, sigan estudiando, dulciosos y realizando todas sus tareas. Ya casi nos vamos a ver. Estén muy bien.